En Veracruz gobierna Morena y los diputados del PAN quieren quitarlos del poder. En Guanajuato y Tamaulipas gobierna el PAN y los diputados de Morena quieren quitarlos del poder. Parece una adivinanza, ¿no? ¿Pero qué significa desaparecer los tres poderes y por qué quieren hacerlo? Vamos a analizarlo. Desaparecer los tres poderes significa eliminar a los legisladores, a los magistrados, al mismísimo gobernador y otros funcionarios. ¿Para qué? Para elegir a otros nuevos mediante nuevas elecciones. Este recurso, según la Constitución, solo puede estar permitido en caso de que el gobernador pierda la capacidad física de seguir en el poder. También se permite en caso de que este mismo gobernador se rehúse a dejar su cargo una vez terminado su periodo y también otras razones extremas. Sin embargo, los diputados del PAN y de Morena, cada quien en sus respectivos estados, dicen que quieren quitar a los tres poderes porque no han traído buenos resultados en contra de la inseguridad en cada una de sus entidades. Los diputados ya mandaron esta propuesta a la Cámara de Senadores y a pesar de que todos los pronósticos indican indudablemente de que es imposible que se cumpla esta petición, ya el solo hecho de que se pierda tanto tiempo y recursos en este asunto ha sido motivo de varias críticas e incluso burlas. Algunos analistas opinan que solo se trata de venganzas políticas y de cortinas de humo. Pues, qué coincidencia que en donde gobierna el PAN sea Morena quien quiera cambiar el gobierno y en donde gobierna Morena, qué coincidencia que sea el PAN quien quiera cambiar este mismo gobierno. Pero sean peras o manzanas, no nos queda más que esperar la respuesta de los senadores. Todo indica que no, que no va a pasar nada, pero en México la política suele darnos muchas sorpresas. Soy Poncho Gutiérrez, sígueme en redes sociales.